a mi prima le parió la perra pues guarde nunca llorros la gente tiene una nueva misión para la agencia de protección de tenderetes y parrandas dígame nuestras fuentes hablan de un almuerzo de amigos en el monte en el que ninguno sabe encender y mantener el fuego no va a ser eso no hay ningún cuñado mañado ni nada dependemos de usted de infiltrarse y salvar la situación entiendo y cuántos perritos parió la laica seis seis perritos preciosos tiene estar bonito de ver y fogones de leña supongo plancha o con parrilla parrilla acero inoxidable de hierro de obra de que estamos hablando de pollo chuleta chuleta claro una chuleta chuleta y asadero que vienen de todas las islas y las papas más las papas y el mojo lo traen de casa lo prepara una de las madres la viejita se enrolla menos mal y tiene todo lo que necesita mucho mejor que un mechero gastado pastillas de encendido pastillas de encendido es chapa novato eso no hace falta la bolsita de carbón el timple así me enralo me conocen en la gente y en el sobre tiene el resto de la información y mira que estaba yo buscando una perrita va a ir a la finca para que me acompañe la verdad que siempre es mejor adoptar que comprar hombre claro una cosa no quita la otra eso es así yo ya está jodido a la cosa el fuego está listo aquí ya dónde está la peña tú quieres ver que lo suspendieron y yo no mentiré por no mirar los guasos del grupo y parrilla o plancha 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 ah